Música No la he vuelto a ver, desde que se fue y me dejó llorando Parece que fue ayer, pues todavía la sigo amando Parece que fue ayer, pues día a día la sigo extrañando Música Si la ves, dígale que estoy sufriendo Dígale que estoy muriendo por su amor Vivir solo, sin sus besos Ella es mi dolor Y tus recuerdos y tus besos Aún siguen siendo mi dolor No la he vuelto a ver, desde que se fue y me dejó llorando Parece que fue ayer, pues todavía la sigo amando Parece que fue ayer, pues día a día la sigo extrañando Música Ella es mi dolor Música 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 Música